Como cada año, integrantes de la comunidad universitaria se congregaron en el patio de la sede central UNCE para conmemorar un aniversario más de la declaración de independencia de nuestro país. Hace 206 años, Tucumán abrió las puertas y el corazón para que una casa refugiara nuestra historia como país. Para ser allí el lugar donde un grupo de personas que representaban a las hoy provincias lograron un acuerdo necesario para marcar el rumbo a seguir. Apostemos a un futuro mejor, por los que murieron luchando en aquellos años, pero principalmente por nosotros, por los más de 47 millones de argentinos que somos, por las juventudes que se forman en esta universidad, por los que creemos que se puede construir un país con justicia social y teniendo en cuenta las necesidades del prójimo. Vivan estos 206 años de independencia y por muchos años más. Profesionales del Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías lograron convertir una camioneta tipo utilitaria en el primer vehículo completamente eléctrico de Santiago del Estero. Se trata de un prototipo sustentable energéticamente gracias a la instalación de motor eléctrico, sistema de baterías y punto de carga. El gobernador, doctor Gerardo Zamora, realizó la prueba de arranque y puesta en marcha. El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, en compañía del secretario de Ciencia y Tecnología, ingeniero Adrián Suárez, presentaron al primer mandatario provincial a los integrantes del equipo de docentes e investigadores, integrado por ingenieros, técnicos, docentes, estudiantes y colaboradores externos, quienes trabajaron en el desarrollo de este proyecto, aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, como resultado del trabajo conjunto desde el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología, promovido por el gobierno provincial. En el Centro de Convenciones Forum tuvo lugar el II Congreso Nacional e Internacional de Pedagogías Emergentes, con la participación de docentes, estudiantes y diversos profesionales de la educación y la salud. Dicho encuentro fue organizado conjuntamente por la UNCE, el Gobierno de la Provincia y la Fundación Familias Protectoras. Tengo el papel de hablar un poco sobre estas subjetividades que hacen parte ahora de la educación, de las escuelas y bueno, como todo este papel de comprenderlas, dejar de hablar de la normalidad y más bien hablar de entender nuestra nueva situación, las personas que llegamos nuevamente de un periodo de pandemia, de un periodo de aislamiento y ahora cómo volvemos, cómo volvemos a la presencialidad. La importancia de hablar de este tema, hablar de las pedagogías emergentes, de las tecnologías emergentes, tiene que ver un poco con el asunto de que ya hacen parte de nuestra vida. La tecnología hace parte de lo que somos, de cómo nos comunicamos, incluso de cómo formamos vínculos. Por ejemplo, la interacción, la socialización, que puede y pasa también por las redes, pasa también por la tecnología, pero que lo que tenemos que aprender es cómo, cómo hacemos que pase de manera que aporte al bienestar general. A través de un acto de colación en el Paraninfo de nuestra universidad, flamantes egresados y egresadas de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y la Salud alzaron sus ansiados títulos en compañía de familiares, amistades y miembros de la comunidad universitaria. Ante las autoridades presentes, los y las nuevas profesionales de la UNCE participaron del juramento y la entrega de diplomas en una ceremonia cargada de momentos emotivos y mensajes de aliento y agradecimiento, en alusión a esta importante etapa de la vida universitaria. En la Facultad de Humanidades se llevó adelante un encuentro titulado Desafíos de los Gobiernos Locales y Agenda de los Municipios en Santiago del Estero. Durante esta actividad, intendentes municipales compartieron diferentes experiencias respecto a sus gestiones en Ciudad Capital, Ojo de Agua, Bandera, Termas de Río Hondo, Sumampa y Selva. Un conversatorio donde podemos tener la expresión de seis intendentes de nuestra provincia con la pasión, con esa vocación de servicio, pueden expresar no solamente lo que significa la gestión sino lo que significa hacer gestión. Esto se hace con acciones y estas acciones necesitan consensos y es lo que vivimos hoy. Una armonía que nos permite intercambiar ideas, que nos permite definir acciones, pero sobre todas las cosas, tener los elementos y las fuerzas para poder llevarlas adelante. La comunidad universitaria se prepara para recibir a estudiantes del nivel secundario en una nueva edición de la UNCE Abre sus Puertas. La comunidad universitaria se prepara para recibir a estudiantes del nivel secundario.